Feliz Navidad de PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día para todos ustedes tenemos como siempre mentorías, tutorías, para que cada uno tenga en mente todo lo que ha recorrido a lo largo de este año y desde luego siempre nuestros deseos de éxitos para cada uno de ustedes que es nuestro mayor regalo y nuestro mayor anhelo. Así es que para cada uno de ustedes tomen en cuenta que nosotros tenemos ciertas mentorías, tutoriales, cursos, como ustedes desee buscarnos en el canal de PH Asesoría Empresarial y Educativa y desde luego ustedes pueden encontrar una cantidad de información relevante para que ustedes puedan emprender, iniciar un negocio y por qué no decirlo de esta manera, un proyecto que ustedes tengan en mente para que lo puedan echar a andar o por qué no también algo que tengan ustedes en su vida y que sea necesario que puedan aplicar. Veamos entonces, en esta Navidad es importante que cada uno tenga en cuenta ese siguiente regalo que vamos a hacer para ustedes y es importante para su vida. Así como celebramos la Navidad, que es el nacimiento de nuestro niño Jesús, de igual manera nosotros tenemos que nacer en esta vida para poder continuar y tener cada uno una meta proyectada. Así es que es importante que ustedes para su vida no tengan miedo al cambio. Es indispensable que se autorregalen, que cada acción, que cada palabra valga la pena para que ustedes puedan continuar. Cada cambio es algo nuevo, es una situación diferente, pero ustedes deben de ver con la mejor y mayor proyección para su vida. Además, no intentemos agradar a todo el mundo. Autorregalémonos que la satisfacción debe de ser personal siempre y cuando vivamos con la mayor de las libertades, respetando la planificación, el objetivo de cada persona. Es importante también que ustedes se autorregalen y olviden el pasado. Vivir del pasado no les va a llevar a nada nuevo, sea cual sea la situación, la circunstancia por la cual ustedes estén pasando. Este es su presente y este es el nacimiento de una nueva etapa para su vida. Además, dejemos a un lado aquellos comentarios, aquellas inconformidades de personas o cosas que sean tóxicos para su vida. Este es el nacimiento, esta es la natividad de algo nuevo. Así es que siempre deben de ser cambios positivos para su vida. Y lo más importante, autorregalémonos siempre un objetivo primordial. Pensar de más nunca nos va a llevar a nada. Mejor actuemos y hagamos las cosas de la mejor manera. Así es que este es nuestro regalo para ustedes. Celebremos siempre, todos juntos, como familia PH, que es nuestro regalo. Así es que nos vemos en el próximo segmento. Por favor, no olviden compartirlo, suscribirse, activar la campana para las notificaciones y desde luego abrir su corazón para nuevas, mejores y mayores perspectivas en su vida. Saludos. Saludos.